Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Elías Santana. Él está pendiente, sabiendo que somos ovejas de nuestro descanso. Él está pendiente de nuestras actividades, porque a Él le interesa todo lo que tiene que ver con nosotros. Dios hasta vela por nuestra forma de andar, por nuestra manera de vestir. Y la palabra de Dios presenta muchos momentos en los cuales Él es quien viste a sus hijos. Dice que cuando Jacob estaba allí con sus hijos, Él le fabricó a José una túnica. Dios también desea para ti y tiene para ti una túnica. Cuando vestimos a nuestros hijos, es una evidencia de que lo amamos, de que nos gusta verlos bien vestidos. Y no creamos que Dios no es menos de ahí. A Dios le gusta ver a sus hijos bien vestidos, bien cubiertos, bien arreglados. Y esto lo volvemos a ver en el libro de Ezequiel en el capítulo 42 y en el verso 14 donde nos dice Y está haciendo aquí una diferencia de la vestimenta con que ministramos y de la vestimenta con que andamos ante el pueblo. Hace esa diferencia y está hablándole a sacerdotes que cuando están en la casa de Dios deben ministrar con la vestimenta de ministrar. Hoy no tenemos un santuario como en los tiempos bíblicos donde se tenía que entrar con ese tipo de vestimenta con símbolos. Pero mi amigo, el principio no deja de ser el mismo. Aunque hoy yo no mato un cordero cuando voy al templo, sí tengo un encuentro con el cordero de Dios en el templo. Aunque hoy mi vestido no tiene campanillas en el borde del vestido, mi vestimenta sí debe ser. Si debe llevar el sello y la aprobación de Dios. Mi amigo querido. Dios dice que nuestras vestiduras deben ser diferentes a las del mundo. No podemos vestir como el mundo. Debemos vestir para agradar a Dios. No solamente en lo que vestimos, también en lo que comemos. También en lo que hablamos. También en lo que hacemos. Todo debe glorificar a Dios. Pero yo no puedo cuidar lo que como y descuidar como visto. O cuidar como visto y descuidar lo que como. O sea, el cristiano es fiel a Dios en todo. No solo en una cosa, sino en todo. Así que nuestra vestimenta realmente glorifique a nuestro Dios. Y que Dios te bendiga.